Podríamos ver lo de Comanche completo, eso si queréis si lo podemos ver, ¿no? Eso si que lo podemos ver, lo de Comanche, es verdad, Delox, pues mera, no he llamado a Delox porque últimamente tampoco es que haya habido como nada hiper mega fuerte, a ver, no sé si él querrá venir para presentar el podcast de Pereira, ¿vale? Que puede que quiera pasarse por aquí para presentarlo porque ese podcast tiene teaser, ¿vale? Pero yo no lo llamaste el fin de semana tampoco porque tampoco había nada, ¿no? En plan super hiper mega, hombre, estaba lo de esta gente, pero si ya quedé con Tommy y con Gibel en que bueno, ya está, que no íbamos a estar continuando con el tema. Lo único, lo único, que si he retuiteado hoy es una cosilla porque es que me he hartado de reír. ¿Lo has filtrado? No, no, lo dijeron en Twitter, lo dijeron en Twitter. Que ayer me he hartado de reír con esto, tú. Bueno, me he hartado de reír, es un poco a lo que estoy acostumbrado. Me pone Rodrigo, me pone RQ en el pecho, un tuit, ¿vale? Me enteré lo de Comanche por ti. Dame cierre, oye. Es que justamente es eso lo que os quería decir, que hombre, hay que cerrar el tema, ¿no? Que el RQ pone un tuit. Que he basado Javi Oliveira en su explicada a Gibel y Tommy. Para que luego digan, me quito el sombrero, ¿vale? Respuesta. Ahora falta que se lo explique a Dallas. Algo que no va a pasar porque no le conviene. Tío, no sé ni dónde coño está el Dallas. Desde hace no sé cuánto tiempo. Bueno, creo que este fin de semana... Sí, este fin de semana hablamos algo por WhatsApp. Pero... ¿Qué tiene que ver Dallas con este tema? O sea, me manda un tuit. Que se ve que habrá visto el debate o alguna parte del debate, ¿no? Y me manda un tuit aplaudiéndome. Hostia, qué basado, no sé qué. Sí, sí, pero Dallas, ¿qué? A Dallas no se lo dice. ¿Qué le digo? ¿Qué ha hecho? O sea, yo ya esto no me lo voy a tomar ni en serio. Yo ya esto lo veo como uno de los memes del canal. ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo de Comanche, ¿vale? Para darle un cierre al tema. Yo ya... Bueno, se supo que era falso al rato mismo, ¿eh? O sea, tal y como cortamos directo, al rato se supo ya que era falso. En nada. No he cerrado el tema, ni siquiera lo he tratado en noticiero porque lo he visto como tan obvio, ¿no? Comanche ha sido funado y desfunado en la misma noche. En nada, en cuestión de un par de horas. Sin antes recordarte que le des a like y te suscribas para estar pendiente de todos los noticieros. Ayudar a que lleguen a más gente aún. Pero bueno... Más gente, cabrón, tío. ¿Sure? ¿Pero cómo que quiere que llegue a más gente, cabrón? Deja algo para los demás. ¿Qué quiere que llegue a más gente? Pero si con esto ya está chill. Coño, cobertos. Joder, me queda un día. ¿Dónde hay que firmar? Lo importante es que en el día de ayer habría salido este hilo. Que no voy a profundizar en él porque sabiendo ya al final no tiene mucho sentido. Cuidado, cuidado. Tío, pero bueno. Lo ha cortado justo donde el pene. Lo ha cortado justo con el pene. A ver, para que os hagáis una idea. ¿Queréis ver un poquito de pene? ¿Queréis ver un poquito de pene? Para que os hagáis una ideita. Mirad qué bonita foto de un paisaje, tío. Mirad las olas. Mirad las olas y la playa, eh. Mirad las olas, la playa. Por aquí creo que hay un pequeño apartamento. La montaña. Tú fuiste ayer, Fabrizio. Tú fuiste ayer. A ver, pega el sol, eh. Pega el sol. Eso es Lima. Lima limón. Sería divertido que Dallas un día prenda aquí cara revolviéndose de la risa. Que un día prenda aquí el Dallas directo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué pasa, chavales? El cual están exponiendo la situación de que Comanche habría hablado con una supuesta menor de edad. En este caso de 14 años. Y le habría enviado una foto de su nepe. Ay, me reí mucho con una cuenta de Twitter super hater. De estas de Malita como la de... La que hemos visto, como la del Dalis Beira. No sé si era el Dalis Beira, de hecho. No creo porque se me tiene bloqueado. O yo a él, no lo sé. Pero había una cuenta que cuando empezaron a funar a Comanche. Lo primero que puso fue... Mira, 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 mira. Es lo mismo que Dallas con Olivita. Y literalmente en dos horas, por una vez en su vida, tuvo razón. Fue lo mismo que lo de Dallas y Olivita. Según diría este hilo. Y bueno, la cuestión estaría en que muchísima gente empezaría a dudar de la veracidad de este propio hilo. Y le estarían exigiendo pruebas. No tendría mucha veracidad desde el primer momento el hilo. En este caso, salir y entrar de la conversación... Era muy descarado. Era raro. ...de Instagram para ver que es un usuario y toda la historia. Así se lo pedirían las amigas de la chica Luciana que... Eje... Eo, Luciana. Ya subimos el hilo. Necesitaría que me pases una grabación de pantalla. Tipo que entres y salga del chat y entres al perfil. Para que todos vean que es real. Luciana es, pues supuestamente, esta chica que habría hablado con Comanche. Ángel, eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Le contesté al millor. De hecho, le vamos a hacer unos videitos al millor en el principal. Me apetece hacerle unos videitos. No sé si uno o dos, pero unos videitos. Es que mira, se me quedó pendiente del vídeo que subimos hoy. Una parte del guión. Digo, esto es un vídeo aparte. Que es la historia de una de las chicas supuestamente abusadas en Nickelodeon. ¿Vale? Además por su madre también. Del vídeo de Kate Middleton. Se me quedó una parte, una historia. Que me la han dado lugar hace un rato, ¿no? Que eso es para un vídeo aparte. Lo grabaré ya esta noche yo. Lo grabaré mañana ya seguramente. ¿Vale? Se me están acumulando vídeos. Tengo vídeos, tío. Tengo vídeos. Tengo vídeos para el canal principal. Y le estamos dando cañita. Lo estamos reviviendo. Pues las propias chicas que la acompañarían en la FUNA. Pues le exigirían este vídeo. Y si veis un poquito la conversación. Os daréis cuenta de que esta chica Luciana. Se empieza a poner un poco nerviosa. Y como a no querer colaborar mucho y demás. Bueno, esto fue un montajazo. Aquí es donde llega Comanche. Y en la red social de Twitter coloca el siguiente comunicado. La demanda que... Nunca vamos a dejar de llamarle Twitter, ¿eh? O sea, vamos a llamarle siempre Twitter. ¿De cuándo nadie va a llamar X? No es que lo he publicado en X. Estoy tonto. Se van a llevar por difundir información falsa. Seré un cachondo, pero no un pedo. Y por cierto, están estos dos hilos. En los cuales, pues de manera un poco más analítica... Llegan a la conclusión de que todo esto es falso. Y bueno, como podéis comprender, las dos chicas que crearon el hilo junto a Luciana, pues en ese caso estarían maldiciendo a Luciana. De lo cual... Pido disculpas, todo fue malentendido. Y yo pensaba que era real. Igual, pues esta chica de We pediría disculpas y diría... Es que ya solamente el primer tuit, ¿os acordáis del primer tuit? Por cierto, este hilo lo preparamos entre cuatro personas, como si fuera un vídeo. O sea, como si fuera un vídeo, una serie o algo de YouTube. Editor, miniaturero, no sé quién, ¿vale? Seguidnos a todos. En el primer hilo, ¿vale? Bueno, el primer hilo era la presentación. No lo van a poner ahí porque si no, nadie da el retuit, ¿vale? Ya que lo siente y demás. Y bueno, hubo respuesta por parte de Luciana. Y en Twitter se postearía lo siguiente. Chicos, quizás se enojen, pero bueno, la verdad es que es todo mentira. Edite los mensajes. Suki, un beso. Mensajes, la grabación y todo. Pensé que no iba a llegar lejos y que poca gente lo iba a ver. Pero ahora hasta sacaron datos de mi mamá y tengo miedo. De verdad, perdón, chicos. Sé que quizás se enojen porque ustedes solo me querían ayudar. De verdad, me da mucha pena y tengo mucho miedo. Perdón. Se finiquita. Más de dos años siendo churrita, cara de alivio, cara de alivio, corazón rojo. ¡Olé, olé, mi arma! No seas boner y dile X. Abuelo, te quiero. Nadie va a llamarlo X nunca. ¿Alguien lo llama X? ¿Veis algún streamer que diga, oye, pasaros por mi X? Seguirme en X. Nadie lo dice. Es Twitter. Daría este tema con estos últimos dos tuits de Comanche. Con esto cierro tema, amigos. Acá hay más pruebas. Vuelvo y repito. Soy y siempre seré un cachondo, pero jamás un pedo. Aún así, me jode mucho el hilo porque, aunque sea fake, jode mi imagen más de lo que ya está jodida. Pero bueno, esto lo voy a arreglar por lo legal. Nunca había estado tan feliz de tener el pito chiqui. No va a demandar nada. ¿Alguien cree que Comanche se va a parar a demandar a tres personas e intentar localizarlas? No sé qué. Yo creo que no. Lo dice para dejarlo ahí, ¿no? Para, oye, cuidadito, no se diga más esto, ¿no? Quito. Ojalá tener esa vergota. Si no son ni del mismo país, ¿no? Neta XD. El tío ni se despide, el perro. O sea, el tío coge y corta el vídeo así por la cara. Me creía que iba a entrar un poquito más en tema pruebas. En tema desmontado. En el tema del desmontado me creía que iba a entrar un poquito más. Bueno, espera, espera, espera. Estoy navegando por Twitter. No quiero que se me filtre ningún pene real. No quiero que se me filtre ningún pene real. No quiero que se me coge. No quiero que se me filtre. Yитанamente te cuore. No quiero'